No hay que darle el significado ese que se ha querido dar hoy en la mañana en muchos medios de que amenazan gobernadores con separarse del Pacto Federal. No pueden, ellos no pueden. Implica todo esto, desconocer la Constitución General de la República, desconocer la particular de cada Estado y las leyes, el sistema jurídico. Ese es el Pacto Federal. No, no es un asunto en el que diga, se firma la inclusión o pertenencia o la separación al Pacto Federal. No, cuando un gobernador es electo, forma parte ya de un sistema, de un Estado de Derecho, de un sistema, y el sistema no funciona por voluntad de ellos. Que no se confundan, que no se confundan. Diálogo sí, claro que sí. Se trata de gobernar en los diferentes, en los tres órdenes de gobierno, Federación, Estado y Municipios. Hay que dialogar, pero sin amagos, sin amagos y sin trasfondos políticos.